Sí. Excelente. Entonces, ¿inicio, Matt? ¿Hay alguien más que quiera presentarse? Sí, está bien. Gracias. Excelente. Bueno, para la charla del día de hoy, me gustaría platicarles un poquito de lo que... del programa de cero residuos, ¿en qué consiste? Así que un poquito de la historia de Ciclomanías de nuestra organización, logros y aclarar cualquier duda que tengan al respecto. Por favor, en el chat, cualquier duda o concepto que se hable, que no esté claro. Yo creo que Meg me puede hacer saber cualquier duda que surja. Este año, Ciclomanías obtuvo el premio de Take Action Grant, otorgado por Calgary Dollars y el Arusha Center, para desarrollar el programa de cero residuos para las familias residentes en el campus de la Universidad de Calgary, Bar City Family Housing, donde Susana vive. Y por eso le pediré a mi amiga y colega Susana, si hay algún comentario o algo que se me vaya, por favor intervenir también, Susi. Y bueno, un poquito de qué es lo que hacemos en Ciclomanías, un poquito acerca de nosotros. Ciclomanías es what we call a social enterprise, una organización pionera rediseñando los residuos, what we call in English upcycling, y contribuyendo con una economía circular. Para aquellos que son nuevos con el tema de economía circular, se refiere a una economía más sustentable que cuestiona nuestra actual economía lineal. Actualmente, como todos sabemos, vivimos en una economía donde extraemos recursos naturales, creamos o manufacturamos una serie de productos que muchos de ellos su vida útil es escasos minutos, como los single use plastics, y que posteriormente desechamos dump en el landfill o el relleno sanitario, y lo que lo vuelve un proceso o una economía lineal no sustentable, un proceso completamente ineficiente, y que no toma en cuenta lo finito de nuestros recursos. Es contrario a una economía lineal, una economía circular, imita o emula procesos naturales y trata a los residuos sólidos como un recurso. Y es precisamente lo que hacemos en Ciclomanías, ver a los residuos como un recurso para crear productos. Entonces, uno de los servicios y productos que realizamos es ecoartesanías, que es más como upcycled products. Otro es, desarrollamos programas de educación ambiental, como el que platicaremos el día de hoy, de programas de ceros residuos. Y también ofrecemos consultoría ambiental, sobre todo para el manejo y gestión de residuos, sobre todo en escuelas y en negocios y universidades. Durante más de 10 años, y MEC creo que les hizo llegar un poquito de antecedente de lo que hacemos en Ciclomanías. A little bit of background, I think it's also on Oli's, I think for today's speaker, you have kind of a summary, right? Menciona ahí también MEC que, bueno, hemos participado en México y en Canadá, particularmente rehusando materiales de manera artística y creando una cultura de conciencia ambiental, generando empleos sustentables y colaborando con organizaciones locales. Así como estudiantes de la Universidad de Calgary, trabajamos de la mano con Irene y una organización de la cual también formo parte que se llama Nature's Right. Prácticamente es esto lo que iniciamos. La historia de Ciclomanías se va a México, donde inició. Y bueno, quería platicarles un poquito de cómo surgió. Surge en Aguascalientes, México, centro de México, cuando estaba estudiando la carrera de biología. Y en ese tiempo, estaba también muy involucrada con los grupos de la tercera edad, like seniors, like there's community centers that they meet weekly, por semana. Y en ese tiempo, estaba yo estudiando biología y también aprendí la técnica que les voy a platicar un poquito más, que usamos en Ciclomanías, que se llama ludoplastia. It's a specific technique to upcycle cardboard and plastic bottles. Entonces, quise unir a la parte de biología, el conocimiento que estaba adquiriendo, con estos grupos de la tercera edad que se reunían de manera semanal. En México, los jóvenes que estudian su licenciatura, like students, university students, especially undergrads, they have to get back to their communities, allocating about 500 hours in something that is not related to what they are studying, to just work and get involved into the communities. En ese tiempo, propuse un proyecto de servicio social, que consistía en que los estudiantes de licenciatura fueran a estos grupos de la tercera edad y les enseñaran la técnica artesanal, donde utilizaran materiales que ellos podían traer de casa, como botellas de plástico y cartón, y hacer artesanía. Artesanía que posteriormente vendíamos y recaudábamos para pagarles por todo el trabajo que estaban haciendo, porque a fin de cuentas es artesanía manual que estaban haciendo, y participábamos en ferias ambientales, ferias universitarias, para recaudar fondos y continuar con este proyecto y hacerlo de alguna forma sustentable. Entonces, estos talleres fueron un motivo para involucrar a estas dos generaciones, dos generaciones que normalmente no hablan con los demás, y involucraron en problemas ambientales en un modo divertido, artístico. Entonces, fue una manera creativa de involucrar a estas dos generaciones, crear conciencia, y hablar de temas de la basura, que a veces es un poco overwhelming, all these topics, pero de una manera artística y divertida, y además productiva. Entonces, este fue el comienzo del enfoque holístico de ciclomanías, para integrar los tres pilares de la sustentabilidad, la elaboración por una parte de artesanías amigables con nuestro medio ambiente, en actividades productivas que pudieran ser vendidas en diferentes foros locales y mercados, y empoderar a grupos vulnerables como lo son el grupo de la tercera edad. So far, so good. Sí. Any questions? No? Y este club de la tercera edad se llamaba Abuelitos Activos y Ecologistas, which will be more like, how do you translate that, Meg? Abuelitos Activos y Ecologistas. Por qué, Heidi? Por qué, pero ayuda, no sé exactamente. More like a Heidi. Active seniors, like ecology and active seniors involved in making a difference, or, you know, working very hard because never is late to make a difference or something. Exactly. Thank you, Heidi. That was actually the slogan. Never too late to make a difference. Perfect. That was kind of our slogan and our flag for that worship that we were developing there. La técnica, como les comentaba, que utilizamos, se llama ludoplastia. Ludoplastia comes from the Greek words. Ludo, juegos, like playing, y plaste, formas, shapes. Es una técnica creada por el arquitecto y artista mexicano, José Luis Vargas, quien comenzó, quien fue mi profesor por muchos años en México, quien comenzó utilizando formas geométricas. So, geometric shapes is the technique. And if you observe the rooster, si observas el gallito, la alita, the wing, is actually one quarter of the circumference. So, pretty much all the crafts that we make, upcycle crafts, are inspired on a geometric shape. We keep this three dimension con cardboard. So, recortamos el cartón para jugar con las formas y dar ese efecto de 3D. Por una parte, el cartón da ese efecto de 3D, y por otra, los colores. Las pinturas que usamos son pinturas acrílicas que ayudan a contrastar. Si observas la imagen del sol, the diamond sun that is here, es un rombo, y jugamos con ese 3D efecto, pero también el color contrasta. Entonces, both the shape from one side and the colors is what gives actually that 3D effect. Ese es el principio de nuestra técnica artesanal que usamos para prácticamente todas las artesanías, upcycle crafts that we make. Los productos que elaboramos en ciclomanías emulan o imitan sistemas naturales al mantener circulando los materiales. So, we talk about circular economy and how important it is to keep resources circulating. Ciclomanías is doing pretty much the same and trying to make these products last longer. La vida útil de estos productos, en lugar de, no sé, unos 5 minutos o 6 minutos que te toma en beber la botella de plástico, se transforma en una maceta o se transforma en algo útil que puede durar, tengo todavía artesanías de hace 15 años. Entonces, se vuelve un material, un starting material, actually. So, por eso puede mantenerse circulando y prolongar la vida útil de estos productos. ¿Alguna duda? ¿No? Y bueno, aquí está simplemente el ciclo de vida de una botella de plástico y de un cartón. Este, la ventaja es que no tengo que comprar nada de esto porque mis amigos y vecinos, neighbors and friends, give us the material. So, it's for free. It's just the time and the love that we invest there. Un poquito del impacto ambiental. A lo largo de estos 10 años, desde que se incorporó la organización aquí en Canadá, nuestro objetivo ha sido hacer más con menos recursos naturales y encontrar mejores formas de eliminar el desperdicio y contribuir de esta manera con una economía circular. Hasta ahora, hemos reciclado más de 4.5 toneladas de cartón. Y estas son solamente equivalencias dadas por la EPA, Agencia de Protección al Medio Ambiente. Son las conversiones en cuántas reducciones de CO2, cuánto equivale a plantar árboles, cuánto equivale a reducción de bolsas de basura. Entonces, estos solamente son equivalencias. Pero hasta ahora, hemos reciclado 4.5 toneladas de cartón y 2 toneladas de botellas de plástico, que ha sido por parte de la creación de artesanías y en los talleres que también utilizamos materiales reciclados. ¿Any questions so far? Bueno. Tengo algunas preguntas, pero ¿es bien terminada? Como ustedes quieran, Meg. ¿Puede ser al final o al principio, como me digan? Al final. ¿Al final? Ok. Sí. Perfecto. Y bueno, en cuestión social y nuestra responsabilidad con las comunidades, en Ciclomanías hemos tenido el placer de trabajar con diferentes comunidades, impartir seminarios, desarrollar programas de educación ambiental, y trabajar con diferentes instituciones educativas, universidades, y el sector público y privado, que han contribuido a construir una cultura de conciencia ambiental. Y lo más importante, desarrollar acciones concretas hacia un mundo más sustentable. Hasta el momento, hemos impartido proyectos y programas a niños, adultos, jóvenes, personas de la tercera edad, tanto en México como en Canadá, para promover un estilo de vida sustentable. Además de estos programas de educación ambiental, hemos creado y la creación de artesanías recicladas y hechas a mano, buscamos brindar una experiencia trascendental para los niños en Canadá y en México, mediante la implementación del modelo uno por uno, o one for one model that you may be familiar with. For each worship we implement here in Canada, one worship is implemented in a rural community, a school in a rural community in Mexico. Este modelo lo trabajamos sobre todo para los talleres de reciclado, de upcycling, y trabajamos con algunas de las escuelas que se encuentran en zona urbana. Inspirados en esta conexión entre Canadá y México, Cyclomanías es coautora de un libro infantil, bilingüe, español e inglés, sobre un animal icónico que une a estos dos bellos países, la mariposa monarca, that we call Lotly, the monarch butterfly. Esta emblemática especie ha sido clave para crear conciencia sobre su conservación y aprender de su biología, y acciones concretas que los niños y las familias pueden tomar para proteger a estos sorprendentes animales, así como disminuir la producción de basura y cambiar malos hábitos, que ponen en riesgo no solo a la mariposa monarca, sino también a nuestro entorno natural. El libro ha sido leído por niños y adultos, y también aquellos que quieran aprender español, what a better way to learn other language than with children books. So, este es el libro que tenemos, y está en español y en inglés, y el libro habla de diferentes, habla de la leyenda, sobre el origen de la mariposa monarca, y acciones concretas que se pueden llevar a cabo en casa. Ahora sí, hablamos un poquito sobre el, un poquito o bastante sobre la historia de ciclomanías, y ahora hablaré un poco más sobre el programa de cero residuos, y a grosso modo, de manera general, aunque Susi puede intervenir para comentar un poco sobre la experiencia en Bar City, pero ahorita lo hablaré así muy en general. Susana está escribiendo su proyecto final, con los resultados de estas intervenciones, entonces, stay tuned, she's going to publish that soon. Este programa tiene como objetivo principal promover un estilo de vida sustentable con un enfoque en la gestión, el manejo de residuos domésticos. Su propósito es equipar a jefes y jefas de familia, we call it jefes and jefas de familia, but it's household owners, para reducir la generación de residuos, crear composta o humos, we call it humos de lombriz, which is more like a vermic compost, a partir de organic waste, de materia orgánica, y transformar algunos de los residuos, sobre todo recyclables, that they have at home, en artesanías decorativas, contribuyendo de esta manera con una economía circular. El programa se dividió en tres módulos principales, rediseño de residuos, upcycling, vermicomposta y compras verdes. Esta fue dirigida a personas adultos y la semana pasada también trabajamos en conjunto con un curso de verano, Summer Camp, Just for Kids. Entonces, Susana va a incluir también esos resultados y va a ser interesante ver lo que los adultos, cambio de comportamiento con adultos y con los niños. Antes de explicarles cada módulo, es importante describir los principios o the background that is behind zero waste, para disminuir los residuos necesarios y alcanzar una economía circular. Estos principios se conocen como la jerarquía de cero residuos o zero waste hierarchy desarrollada por la Alianza Internacional de Cero Residuos and I have also the link there, was developed by the Zero Waste International Alliance and what it talks about actually, and you may be familiar already with the three R's, which one are the three R's? ¿Cuáles son las tres R's? Reducir. Reducir, ajá. Reusar. Reusar, ajá. Reading, writing, arithmetic. Yeah. Reducir, reusar y el que hacemos en casa con los contenedores azul, verde y negro es reciclar. Reciclar. Yeah, I see. Este principio expande esos tres R's, perdón. No, no, sigue. Okay. The Zero Waste International Alliance took those three R's and expanded to seven R's. Para dirigir o para integrar una estrategia más holística, a more holistic approach, que fuera dirigida a los tomadores de decisiones, a los policy makers y también a nivel compañía, companies and a nivel individual. Entonces, esto aplica, this applies to pretty much all levels, policy makers also to the companies and at the individual level. Y estas siete R's hacen referencia a cómo podemos rediseñar productos que actually puedan tener una, que puedan contribuir con esa circular economy. So how we can actually redesign our products in a way that are more environmentally friendly, last longer and actually keeps circulating. No voy a explicar la definición de cada uno de ellos porque muchos de ellos son obvios y ustedes ya están familiarizados, reducir basura, reusar, reciclar, compostear. Pero nosotros en el programa de cero residuos nos enfocamos en rediseñar, reducir, reusar y composta. Fueron los cuatro primeros principios que nos basamos para desarrollar este programa de cero residuos. So for our program, we just focus on the four first principles of zero waste. El primer módulo del programa de cero residuos incluye el rediseño de residuos and Apolloyize is hard for me to translate upcycling. So the closest and I don't know to see like upcycling, what is the translation? I just put it redesign, right? Because it's all about rediseñar, repensar los residuos, it's also called upcycling, it's also called creative reuse. So it's the second R. Yeah, right? I think that'll be creo que eso es lo mejor, ¿no? Lo mejor es un reuso creativo porque upcycling, I don't, I didn't find, sorry, direct translation for that. Y upcycling se refiere a utilizar materiales que tenemos en casa, cartón, botellas de plástico que normalmente tiraríamos en el contenedor de reciclado, pero ver de qué manera podemos crear nuestras propias artesanías o productos que nos eviten comprar más, ¿no? esta sesión además permite a los participantes aprender sobre diferentes tipos de desechos, pensar en la disposición tradicional de desechos sólidos, aprender de las siete R's, so to learn beyond those three R's, aprender de la jerarquía de los cero residuos, e implementar alternativas para reducir la generación de residuos. Y aquí te voy a preguntar, Susi, mi impresión con Bar City, nuestro case study en Bar City, my impression was that talking about upcycling was a wonderful way to break the ice, you know, because fue una manera muy buena de, porque no los conocíamos, o al menos yo no, Susi sí, porque pues es la vecina, pero fue una manera divertida de alguna forma de empezar a platicar del tema que sometimes is overwhelming ways, but in a fun way. So we start with upcycling, relax, just to ease the environment, and start talking about different ways of rethinking about ways. No sé, Susi, si quieras comentar algo al respecto de cómo te pareció el primer módulo respecto a eso. No tanto con mi experiencia en Bar City Corks, pero el año pasado hicimos un workshop en una iglesia, y fue increíble, era con niños, y tú les das el material a los niños y es increíble cómo su cabeza empieza a maquinar cosas con los materiales que tú les pones enfrente y de repente ya tenían espadas, ya tenían cascos, ya tenían infinidad de cosas que ellos se inventaron. Entonces, eso fue, es una oportunidad para desarrollar el lado creativo y como dices tú, hacer relaciones. Gracias, Susi, cierto. Sí, Summer Camp fue, Waste is not waste, ¿verdad? It was called last year, Waste is not waste. Yeah, and they were just creating their own toys made of cardboard and plastic wells, whatever they had, ¿verdad? Muy divertido. Es por eso iniciamos con esto de upcycling. Normalmente es el primer módulo, la primera manera de romper el ice, breaking the ice, sorry, my Spanish es terrible. Rompeo de hielo. De hielo, exacto, gracias. El segundo módulo se incluye una introducción al fascinante mundo de la vermicomposta and I'm very, very biased because I love vermicompost. Pero estoy muy orgullosa de decirles que Susana antes no le gustaba la vermicomposta pero ahora tiene vermicomposta and I'm very proud of her because she gave it an opportunity for vermicomposting. Sí, me inspiraste. No, me da mucho gusto. Elizabeth va cambiándole la mentalidad a todos. Primero empezó con su mamá hasta que logró que su mamá hiciera composta y luego ya me incluyó. Va por el mundo cambiando. My mom is still there. I don't know when I'm going to convince her to have vermicompost. Algún día, algún día, Susi. En este módulo de vermicomposta, la experiencia que tenemos con los niños les encanta. Give me the worms. I just want to touch them. For the kids es perfecta. Pero, pero para los adultos, we just have so many ideas in our mind that it's just disgusting. Entonces, fue interesante cuando capacitamos a los adultos porque era una era una oportunidad de que tuvieran o le dieran la oportunidad de la vermicomposta de experimentar en casa y cuando estás capacitando adultos para hacer vermicomposta en casa, yo creo que lo primero es que no lo vean como algo tan difícil y que vean más, que se enfoquen más en los resultados. So, with adults, you talk about the results, what you're going to get out of that beautiful vermicompost, an organic fertilizer that is actually much better than your traditional compost. Y with kids, of course, they love the worms. Entonces, behavioral change is tricky and it depends to who you are targeting. El cambio de comportamiento para niños comparado con adultos es muy, muy diferente y los motivos también lo son. Entonces, para este módulo de vermicomposta fue interesante ver pues cómo planteamos las ventajas que tiene la vermicomposta a diferencia de solamente ver la lombriz, ¿no? The airworms. y en el summer camp que tuvimos la semana pasada les preguntamos de hecho a los adultos si permitían tener una vermicomposta porque los niños les gustaba. Entonces, pero yo le dije a Susie, I don't want to kill my worms. So if we give worms to the kids, the parents need to authorize that and sign a form. Y creo que eso fue también muy importante porque los niños convencen en la mayoría de los casos a los padres y les llegas por el corazón. So it was, I guess, a more emotional connection on that sense. Y el proyecto creo que fue exitoso. No sé, Susie, si quieres compartir algo también de este módulo basado en tu experiencia. Creo que todavía las lombrices siguen vivas. I think they are still alive, ¿no? De eso, sí chequé las de mi vecinito ayer y todavía tiene sus lombrices. Excelente. También es importante decir que a los adultos se les dio la opción de escoger entretener el vermic kit que es que trae todo lo necesario para empezar su compost, su compost system at home y si no querían estar manipulando worms, lombrices con sus manos, les dimos la opción de tener un agri kit, que es el que traía las semillas y traía composta para que ellos empezaran a ver las cualidades de la composta hecha por los worms. Entonces, creo que todos los vecinos, no, los que participaron estaban entusiasmados y hubo muy buenos resultados acerca de y escogí este workshop en especial porque tenemos muchos problemas de contaminación de nuestros compost beans, siempre hay plástico, siempre hay lo que tú quieras, grappers, cookie grappers, envolturas de galletas, entonces dije si les enseñamos las ventajas y cómo se hace y qué pasa si las lombrices comen plástico, cómo se afectan, que los microorganismos no pueden sobrevivir con plástico, entonces, por eso fue que dije esta es una clase buena para que ellos aprendan que no debemos de contaminar nuestros beans verdes, nuestros beans verdes. Contenedores verdes, no, cierto, muy cierto, gracias, gracias. Y aparte, como acompañado de este programa, Susie hizo también un visual waste audit, what we call es viendo qué, por eso ya está muy familiarizada cómo se contaminaron los contenedores, porque primero se hizo una como baseline, como una base de referencia, viendo cuál era el status quo o la situación actual que tenía Bar City y compararla al final, después de que se implementaron estos programas y ver si hay diferencias. Y she's analyzing that, so hopefully there was some change in behavior there. Y bueno, finalmente se concluyó el programa con una sesión sobre compras verdes para aplicar la primer R que se refería a repensar y reconsiderar antes de comprar. en esta sesión se dio especial énfasis a la reducción de desperdicios y a la relevancia de las compras locales. I mentioned at the beginning the Take Action Grant from Calgary Dollars, so the idea was actually to talk about Calgary Dollars, why is it relevant to empower our local companies and entrepreneurs and businesses and buy local, especially after COVID, I think if we learn something was to support our local businesses y esta fue una excelente oportunidad para hablar del Calgary Dollars, incluso regalarles Calgary Dollars que los pudieran usar y que supieran quién, qué negocios están inscritos a este programa, Clomanias lo está desde hace 10 años y además esta sesión brindó ejemplos prácticos de cómo identificar productos amigables con el ambiente, cómo leer las eco labels, diferenciar el green washing y cómo evitar los plásticos de un solo uso o single use plastics, la importancia de apoyar empresas locales como les comentaba y usar la moneda de Calgary Dollars. Durante este módulo se abordaron conceptos como la huella ecológica también y el hierarchy of needs. ¿Quieres explicar el hierarchy of needs Susie? ¿Cómo se fue? ¿Por qué se le dio énfasis en evitar comprar? Antes puedes hacer muchas otras cosas. Exactamente así es es la mejor explicación antes de comprar siempre tienes que empezar viendo si tienes algo en casa que puedas usar en vez de comprar si no lo tienes alguien te lo puede prestar entonces puedes buscar algún vecino o algún amigo que te lo pueda prestar o facilitar también existe la oportunidad de intercambiar tú le puedes decir a un amigo necesito un martillo y no tengo solo tengo un desarmador y él tiene dos martillos entonces puedes intercambiar el desarmador por el martillo y reusar lo que tenemos en casa por ejemplo las botellas de vidrio donde vienen las alzas las podemos reusar para para poner ahí no sé semillas o cualquier cosa que compremos en bulk en como se dice bulk en mayoreo y también está la la oportunidad de hacer en vez por ejemplo en vez de comprar galletas en el supermercado que vienen empaquetadas con plásticos y demás las puedes hacer tú en casa y ya tu última opción debe de ser compra eso es lo que significa la hierarchy of me muchísimas gracias por la explicación y bueno esa de esa manera concluimos el módulo y por lo tanto el programa de cero residuos y yo creo que eso es todo lo que tengo por es preparado para el día de hoy solamente aquí algunas referencias me puedes compartir la presentación con el resto para que tengan acceso a los links de información y a nuestros programas una frase que me gusta mucho que dice si no se puede reutilizar reducir reparar reconstruir restaurar revender reciclar o compostar entonces debe ser prohibido rediseñado o eliminado de la producción esta fue dicha esta frase por ambientalista en los años cuarentas y sigue siendo tan relevante estos días como en aquel entonces ojalá podamos hacer algo al respecto muchas gracias muchas gracias 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 um should I